Dios les bendiga amigos, en el día de hoy traigo la receta completa en un solo video para preparar estos deliciosos tamales. De proteína agregaremos pollo, costilla o carne de cerdo, tocino al gusto y huevos. También emplearemos cebolla larga, cebolla cabezona, muchos ajos, zanahoria, alberja que puede ser verde seca o verde seca, papa y por supuesto las hojas. Necesitaremos arroz, harina de maíz, sal, caldo concentrado, condimentos al gusto y fibra para amarrar. Para el adobo licuamos la cebolla larga, agregamos saldo concentrado, salsina, pimienta, color, sal y ajos al gusto. Después de preparar el adobo vamos a untarlo en las carnes, esto lo realizamos el día anterior a la preparación para que las carnes nos cojan sabor del adobo. Dejamos todo debidamente tapado para el día siguiente. Agregaremos un chorro de aceite, pondremos cebolla, ajos, sal, un poco de salsina, por pocillo de arroz pondremos doble de agua y listo el arroz. Aquí ya troceamos la zanahoria, la cebolla y la papa. Al utilizar alberja verde la podemos agregar directamente al arroz cocinado. Agregaremos agua y pondremos a freír el tocino troceado para extraer la grasa. Prepararemos un guiso en parte de la grasa que hemos extraído de los chicharrones. Agregaremos cebolla, especias al gusto, freiremos y listo. Para preparar la masa en una olla con agua agregaremos las especies de nuestro agrado. Dejaremos hervir, desataremos la harina de maíz en agua fría. Agregaremos, removeremos continuamente para evitar que se pegue y listo. Las hojas se consiguen listas en el mercado pero debemos limpiarlas con un paño muy bien por ambos lados. Quitamos la avena gruesa y cortamos las puntas al tamaño deseado. Organizamos con trozos de la misma hoja para envolver. Preparamos la olla haciendo una cama en el fondo armada con la avena más gruesa de las hojas. Hemos terminado de organizar los ingredientes. El arroz con la alberja, la carne y el pollo adobado el día anterior, zanahoria y papa rodajada, huevo cocinado y troceado, el guiso, las hojas, chicharrones, la masa y los trozos de fibra para amarrar. Una vez preparados los ingredientes empezamos a envolver un poco de masa, un poco de arroz, chicharrón, carne, pollo, zanahoria, papa, un trozo de huevo y cerramos con una cucharada de guiso. Amarramos muy bien para evitar que se nos vayan a abrir al momento de la cocción. El mensaje para hoy. Celebremos el nacimiento de Jesús con regocijo y júbilo y tengamos presente que Él vive en nuestros corazones. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. El marranito que había comprado desde noviembre para engordar. Aquí seguimos armando estos deliciosos tamales. Un plato típico que no puede faltar en la mesa de los hogares colombianos en tiempo de Navidad. Este plato tiene variaciones de acuerdo a cada región del país. El costo aproximado para preparar 60 tamales fue de 400 mil pesos colombianos, poco menos de 80 dólares. Y así uno a uno los vamos acomodando, procurando que queden de manera vertical. Cubriremos con hojas, llevaremos al fogón de leña donde tenemos agua hirviendo. La agregaremos por los lados. Taparemos muy bien, procurando que queden herméticamente tapados. Después de cuatro horas, revisaremos y listo. Los más deliciosos tamales colombianos. Tapamos por los lados.